como yo siempre sentado no yo se pueden presentar de una manera de un aspecto no muy no muy bonito la primera vez que yo hablé con un demonio se puso con una como un pañuelito en la cara incluso de hecho para que yo no me asistara o sea como por consideración para que exactamente sea ella no le interesa que una persona que le sirva se asuste dependiendo de la persona porque hay personas que se van a ese mundo porque le gusta el miedo y le gusta ese tipo de cosas que también así el diablo exactamente que también son otros demonios que dentro de ellos que piden que demandan ese tipo de cosas luego yo estaba en el satanismo iniciaste siendo una jovencita en mi casa no sabía nada en mi familia nadie sospechaba nada porque ellos desde el inicio empezaron a doctrinarme que yo no podía decir nada con relación a eso no podía demostrar nada ni físico ni de ninguna manera con relación a que yo estaba en ese mundo porque el objetivo de ellos era que yo pudiera adentrarme en todo tipo de sociedades y así tener un arma que pueda arrastrar personas de todo tipo porque ese tipo de personas siempre se le ven su aspecto ni a negra negro y esos de nivel son los más disparatos los más disparatos realmente son muchos de ellos ni siquiera saben realmente los que están ellos son fanáticos para el fondo de rock heavy metal y metal lo que son de verdad y bueno entonces luego de esa persona habló conmigo luego de que yo inicié hasta mismo lo conmigo me dijo me dijo el padre porque así es que ellos le dicen eso vemos en él para el padre el padre el padre de una recompensa por haber hablado contigo se acordó de mí que si yo que aquello esa persona también contó que dormía en un cementerio muchísimas cosas ayer me en méxico hay un nivel de satanismo artista de un país que está totalmente entonces luego de que yo inicié el satanismo que empecé a desarrollarme ellos siempre me decían que yo iba muy bien que yo estaba bien yo hacía todas las cosas como yo me la decía yo me llevaba de todo lo que yo me decía si yo tenía una amistad y ellos me decían que no hablaba no hablaba si yo yo le pedía algo me daban todo 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 pero yo te digo que absolutamente todo en el sentido de que si yo quería que eso se moviera se movía incluso la primera vez que hablé con un demonio que fue con como con la versión de debe forma que el señor repregna es el mismo que eso es ese demonio con esto con ese fue el primero que yo hablé que me dijo pide lo que quieras y que será concedido o sea me dieron como me entregaron ese don de que yo dijera también me entregaron el donde de yo mover eso con los ojos y ese tipo de cosas era para sorprender en el área en la que yo me iba a mover entonces ellos me daban todo iniciamos una secta donde ellos me dijeron que iba a ser una de las líderes con relación a como yo me desarrollaba y como hacía la cosa bien y todo y todo ese tipo de cosas y yo ya a liderar en muchos jóvenes mira muchos jovencitos van a mi casa de 15 años de 12 de 13 de 11 años van a mi casa de que yo quiero ser satánico y yo los llevaba a este mundo así sin ni siquiera sin ni siquiera yo saber bien lo que yo estaba haciendo porque verdaderamente yo sabía que yo estaba en el camino del mal pero yo no me decía en el camino del mal y usted va a quemar el fuego porque lógicamente una persona que le digan eso tiene lo va a pensar tiene que ser una persona que esté muy pero muy desenfrenado para aceptarlo porque yo lo que te dicen él te dicen una teoría de que de que eso no pasó como dice la biblia y que cuando tú te mueras y te va a convertir en un demonio y muchísimas mentiras que no son reales que no son reales luego de que yo dan una versión que ellos dicen que como todo una de las versiones que él está es que dio un manipulador que dio lo que quiere tener la persona humillada que no quiere que tú vivas una vida de disfrute incluso lo pintan pintan que el que sirve a dios es un estúpido uno de los pecados capitales del satanismo en la estupidez no se puede hay que ser muy inteligente porque los demonios te dicen cosas que ellos te la dicen es en ciencia en código ellos no hablan de casi como nosotros a veces sí pero son ya los demás cosas y dependiendo de los objetivos ya cuando son demonios que vienen a hablar contigo que tú los llamas a tener aquí a pararlo te pueden decir algo que tiene que descifrar y saber bien luego de que pasó ese tiempo iniciamos una secta con varios jóvenes y todo ese tipo de cosas tira jovencitos así que que con problemas transfamiliares que querían como refugiar sus problemas ese tipo de cosas con problemas de homosexualidad con problemas de carácter problemas de aprendizaje todo ese tipo de cosas que lo que querían era como como refugiar todo eso en ese mundo ellos decían yo quiero ser satánico iban a mi casa hay una joven que es satánica así decían yo quiero ser satánico pero yo no sé cómo yo llegaban era como yo mismo que lo enviaba porque yo no mostraba nada a través de uno llegaban dos tres y así y verdaderamente es un mundo muy no se lo recomiendo a nadie mire si usted conoce una persona y le habla de eso mire hablele de dios que dios es el único el único luego de que pasó ese tiempo resulta de que todo iba muy bien hasta que pasó un problema el problema fue que yo a ellos le pedía algo y ellos no pudieron concederlo entonces como ya yo estaba acostumbrada a que todo lo que yo pedía se me era concebido cuando yo pedí ese algo que para mí fue algo muy simple lo que pasa es que yo no sabía lo que encerraba ahora sí lo comprendo y es algo que yo le pedí fue pasar una materia porque ellos me habían pasado muchísimo aquello sin hacer nada yo pasaba con con notas elevadas no sin hacer nada porque yo era inteligente y todo pero que no era tan esforzada me enfocaba tal vez en otras cosas a veces y mágicamente aparecía un 95 con un 90 y así porque eran ellos ellos me lo decía no te preocupes no si tú quieres no te esfuerces tanto que nosotros vamos a hacer y había una materia que yo quería pasar pero la paz la la profesora era cristiana entonces yo a ellos le pedí que yo quería pasar esa materia y un poco mucho como mucho porque yo ni me decían que era lo que pasaba ni me decían sin y no estaban como así y yo le decía y le explicaba y cosas y todo eso bueno al fin y al cabo no la pase la materia y yo dije que me iba por eso tal vez dentro de mi madurez la gloria de dios porque dios lo permitió todo así yo dije que por eso me iba a ir y así fue me fui al mundo yo no sabía que todo eso quedaba dentro de mí yo pensaba que yo yéndome tal vez de la acepta renunciando desertando yo iba a desertar en mi interior de todo eso y verdaderamente todo eso estaba intacto dentro de entonces cuando me fui al mundo ellos me hacían la guerra de la peor manera porque entonces en ese mundo yo me fui al alcohol y era marquilla de mi familia el dolor de cabeza de mi madre era yo hacía cosas que sé que si yo se la cuento se notan como algo tonto pero eran maldad de una bebida no cumplía año y llevaron el bizcocho lo llevaron antes de que mi madre llegara y eso y los demonios empezaron a decir mira qué bonito se ve el bizcocho chicos y yo me lo me comí todo el bizcocho no entero pero como los ratones los murió entero y cuando mi madre llegó que fueron a hacer el cumpleaños el bizcocho estaba todo rugido steven un día le di acepto una beber a alguien diciéndole que era romo mucha mucha travesura que se veían pero eran maldades realmente y ese tipo de cosas así de verdad luego de eso de que yo salí de esto tuve un problema un inconveniente el inconveniente que yo tenía era bueno tuve un inconveniente fuerte en el mundo lo cual todo fue planeado por ellos porque yo no aceptar a dios tanto que me predicaron la palabra en ese momento yo ahora digo guau por qué no lo hice pero todo es un propósito verdaderamente yo me predicaba mucho la palabra yo recuerdo que se enfocaban mucho había personas como que dios lo trataba con ellos se enfocaban en mí me ofrecían a una persona que me ofrecía llaro a piso y todo para ellos para la iglesia y yo no iba yo no iba yo no iba yo le decía que no oye me todo así persona como que dios trataba con ellos para que yo fuera al evangelio y yo en ese momento no pensaba nada de eso tuve un problema fuerte entonces cuando tuve ese problema yo supe que yo era un embarazo no deseado que yo tenía el caso es que yo tenía ese embarazo no deseado y yo tenía una amiga la amiga empezó a darme pastillas bebedizo un grupo de botella y cosas así pero que pasa que cuando yo me la tomaba yo sentía algo que me pasaba por atrás como como rápido estilo como si fuera una como si fuera algo y yo vomitaba lo que me bebía lo vomitaba para atrás nuevamente y no pasaba nada no sucedía nada yo entendí que había algo espiritual en el embarazo no deseado y entonces yo acudí primero acudí a uno a una secta que yo conocía ellos le servían a ver pero el señor de tal diablo cuando esos recuerdos que yo fui acudir y los demonios se negaron dijeron que no iban a con eso nos dijeron asesinos y todo ese tipo de cosas nos dijeron que no que yo no iban a meterse en eso pero era porque había algo muy fuerte detrás entonces luego de eso me fui a una secta luciferista ellos trataban con el mismo lucifer señor reprenda directamente que ahí fue que yo lo conocía a él como lucifer que yo lo conocía como la persona satanás entonces que señor reprenda todo eso realmente ahí fue que yo recibí lo peor lo peor que yo hice fue ahí fue donde yo conocí el verdadero poder y la malicia y todo lo que se mueve en ese mundo ahí fue que yo lo conocí realmente entonces me fui a esa secta luciferista entonces primero él dijo que sí pero primero le estaba dudoso porque él decía pero yo he enviado personas que te prediquen mi palabra y tú y tú no las aceptado decía que él siempre me ha amado porque ellos hablan así de que que te ama que él siempre me había amado que él siempre había estado conmigo un sin número de mentira porque es el padre de la mentira lo único que sabe hacer entonces recuerdo como ahora cuando yo él me dijo bueno tú tienes que hacer un sin número de pacto él me dijo tú ni sabes lo complicado que esto no te lo imaginas entonces cuando yo estaba en ese proceso que yo dije no yo no quiero este embarazo no lo deseo porque no era el momento me consideraba muy joven y ese tipo de cosas y realmente no quería tener el bebé por ese tipo de cosas y dentro de mi madurez y dentro de todo eso eso que estaba y dentro de tu vida y dentro de esos mismos demonios me entiende que eso era lo que ellos querían ver mi vida destruida luego de eso steven yo empecé a hacer los pactos que ellos me decían que lo tenía que hacer tuve que hacer 1 de sangre tuve que hacer cuatro de sangre porque se llevó a llegar ahí explica de a ellos la diferencia entre satanismo y luciferismo yo solo dije una de ellos pero dale los toques estos toques miren el satanismo es servirle directamente a la entidad de satanás lo cual ellos son el mismo sí y no porque es la misma entidad pero con diferentes versiones entonces no es lo mismo cuando se caracteriza como satanás vienen ya con lo que es su apariencia realmente y lo que es su maldad su daño y todo eso su forma de diablo física y también lo que él demanda sangre que demanda manda que demanda muerte y todo eso cuando es lucifer señor reprenda se muestra como un ángel muy hermoso ustedes lo ven y se enamoran se enamoran porque es demasiado bello y tiene una bata recuerdo como ahora es muy blanquísima resplandeciente la cara es totalmente perfecta tienen una naricita fina es porque ellos ellos son varios según yo vi lo que yo por lo que yo pueda tratar ellos aparecían varios así que andan con él y ellos tienen su nariz muy fina su pelo muy lindo y son así y te hablan y tú sientes como que son una mujer un hombre no sé son son señor reprenda pero pero tiene que tener mucho cuidado con los ángeles entonces la parte de satanismo es para gente que esté dispuesta a servir al diablo bebe sangre a comer animal a degollar niños de satanista gente que nace con eso que